¿Sabías que? Bromas pesadas que se salieron de control. Chris y Salma son una pareja que regularmente se hacían bromas y poco a poco iban subiendo de nivel. En una ocasión, Salma vio a unos policías y se le ocurrió la idea de gritar que su novio la estaba acosando y se lo llevaron preso. Ella sin piedad comenzó a mofarse de él. En otra broma, un grupo de youtubers tenían pensado vestirse de conejo y asustar a las personas que merodeaban por ahí. Comenzaron asustando a jóvenes hasta que cometieron un error. Ya que un pobre anciano iba pasando, lo asustaron y le dio un ataque al corazón. El tipo comenzó a llorar y llevaron al hombre a emergencias. Tiempo después se dio cuenta que todo fue planeado y hasta el anciano se burló de él.